En el desierto de Sonora, Altos Hornos de México, AMSA, se suma a la conservación y reproducción del borrego cimarrón, especie en riesgo de extinción. Espacio de 50.000 hectáreas en el municipio de Caborca, La Candelaria, unidad de manejo animal, es un ecosistema singular y seguro para cimarrones y venados bura. AMSA, empresa comprometida con el medio ambiente.